De Andoni no me llevo al Andoni famoso, al Andoni presentador, no me llevo al Andoni ni tan siquiera al que imita de puta madre a alguno que yo soy. Me llevo a un tío cojonudo, me has demostrado ser un chaval, una persona muy buena, un chaval cojonudo y espero tenerte siempre que quieras por Vitoria, estaré ahí. Y espero que me tengas ya bien tú en el recuerdo. Vale tío. ¡Quítate la caja que van a venir!